La nota de la La nota de la nota de la La nota de la nota de la nota de la El piano es un instrumento musical de cuerda percutida. ¿Un instrumento de cuerda? Sí, aunque no lo parezca, el piano tiene 224 cuerdas, responsables del sonido del instrumento. Otras partes importantes del piano son la caja de resonancia, el teclado de cuyas teclas salen las cuerdas, la tapa y los pedales. Los pedales sirven para alterar el sonido que produce el piano. El piano moderno fue construido por el italiano Bartolomeo Cristófori hacia el año 1700. Pero el piano tuvo sus antepasados como la cítara, el monocordio y el clavicordio. Chopin fue uno de los compositores y pianistas más importantes de la historia. Y en la historia del piano encontramos pianos de diferentes tipos, siendo los más comunes tres. De pared, electrónicos y de cola. Cola tiene los monos, los perros, las aves, los peces. Y la fila de personas que esperan una atrás de otra es una cola larguísima. Larguísima porque esperan entrar a un concierto de Lang Lang, virtuoso pianista chino. Chino es alguien que nació en China, un país del este de Asia, probablemente el más poblado del mundo. Y con una cultura muy rica y milenaria. El piano se toca con las dos manos. La mano derecha toca las notas más agudas. Y la mano izquierda las notas más graves. Generalmente la mano derecha toca la melodía principal y la mano izquierda la acompaña. Cuando tocas las teclas y descubres sus sonidos, se produce una aginacia cerebral que conecta tus neuronas. Esto es muy bueno para la concentración, el análisis y el razonamiento matemático. Pero ante todo es un instrumento que te hará sentir bien mientras descubres el ritmo, la melodía y la armonía. Dedícale tiempo y cada vez tocarás mejor tu piano. El mundo de Miguel Ángel es muy particular. Él es ciego de nacimiento y su forma de vivir el mundo está íntimamente relacionado con los sentidos. Las grados que bajo y subo todos los días son 144 en total. Sí, es un poco cansado cuando uno viene de la escuela con las mochilas y todo eso. Decidimos venirnos de Galápagos a Quito porque primero en Galápagos no había... A lo mucho había profesores de música en las escuelas. Y decidimos venirnos para buscar un conservatorio para yo poder cumplir mi sueño. Encontrar un conservatorio pues sí fue duro. Pasamos casi que por todos los conservatorios de la ciudad y algunos nos dijeron que no, pero así casi que sacándonos de la propia puerta del conservatorio. Yo juraba que ya me tenía que regresar porque ya no daba más. Tal vez por la discriminación que ocurre en casi todos los videntes, no digo todos porque no quiero culpar a nadie, o tal vez porque supuestamente no tenían profesores capacitados, pero mi profesor actual tampoco es capacitado. Este conservatorio pues estaba yendo y justo pasamos, entonces nos detuvimos. Nosotros entramos donde la secretaria, nos había dicho que tal vez, pero más probable que no. Y justo cuando estábamos bajando la maestra subía, le preguntó a la secretaria y nos mandó a llamar de nuevo. Ya coordinamos el horario y hasta ahora no me va bien. Un, dos, tres, cuatro. Se conoce que cuando a la persona falta un sentido, se empieza a recuperarlo a través de otros sentidos. La discapacidad visual de Miguel Ángel antes que haber sido una limitante para él ha sido un reto más en su vida. O sea, tengo una discapacidad y eso no me va a detener, al contrario, me va a motivar para ser igual o mejor que los demás. Sí, yo ayudo y colaboro en la casa a hacer la comida. A veces a limpiar distintos dormitorios e incluso el baño de la casa. Es mi hermano, más que mi hermano, es mi amigo porque me enseñó muchas cosas en la vida. Me enseñó a que tenía que defenderme de las personas que me hacen daño, de que nunca me deje, me deje vencer. Debemos persistir para continuar nuestro propio sueño o para hacerlo realidad. Para poder leer una partitura tenemos que escribir en un sistema que se llama braille. Consiste en seis puntos. Yo a Miguel Ángel en el futuro lo veo proyectando todos sus sueños. Tiene muchas ganas de ser un músico profesional. Tiene ganas de seguir compartiendo cosas que él ha aprendido, que sigue aprendiendo en la computadora. Aquí tipeamos algo. ¿Qué podemos tipear? A mí me gusta la música. Es algo impresionante y la amo con todo mi corazón. ¿Sinternet? La audiodescripción en sí básicamente es un intérprete. Puede ser humano o puede ser una voz sintética que ya de hecho ha sido mezclada. Titanic, 1998, color, no recomendada para menores de 13 años. El Titanic, hasta entonces el ingenio más grande, rápido y seguro de la historia, tenía 260 metros de largo y 52 metros de alto. Con el cine, pues disfruto a tope los sonidos. Los soundtracks y el género de las películas que me gustan más son como terror y románticas. Lo más sacrificado que pienso que tenemos es la separación de familia. Mi esposo y yo estamos separados por cuestiones económicas más bien. Pero él nos visita con frecuencia, está siempre pendiente de nosotros. Pero verlo a él feliz, verlo cada día, ver que su maestra lo felicita porque hace bien las cosas. Siento que todo vale la pena, todo, todo. Yo creo que Miguel Ángel sí va a llegar a ser un gran músico si él sigue sus sueños y sí le pone esfuerzo. Do, mi, do, sol, sol, vamos. Un, dos, tres y... Miguel Ángel es muy musical, es un muchacho muy musical. Sí tiene y... tiene esa musicalidad por dentro y tiene mucho de sí. Así que estamos... es una experiencia muy interesante, muy linda. Estamos aprendiendo, sí, porque nosotros estamos un año, la carrera de músico es muy larga. Es una de las más largas carreras del mundo. Este es sí y este es do, sí. Tus tres negras aquí, este es sí, este es do. Vamos otra vez desde ahí. Esta presentación estamos haciendo preparando un estudio en la menor de Teodoro Lack que él va a tocar, que es un estudio para la mano izquierda. Otro de los temas que voy a tocar en el concierto para este documental se llama Amigos por Siempre. Es un homenaje que decidí hacer a un amigo, al mismo amigo que me motivó a meter en la música. Estamos así súper emocionados. Nunca ha tocado en un piano tan grande como el que va a tocar hoy. Es el sueño de su vida, tener un piano así para él y yo creo que le va a ir súper bien. Sí, me siento un poco nervioso, pero también con cierta confianza. Espero que el silencio no me afecte mucho, pero sí, se debe tener confianza. La nota de lata. Gracias. 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 Soy Miguel Ángel y toco el piano. Gracias. 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 Gracias.